¡Hola! Soy Rocío, de Escapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Gigi Mua. Y como ya estáis viendo, hoy vamos a hacer un mini álbum veraniego que es súper, súper, súper chulo, bonito y divertido. Ya solo la portada, ya veis que es súper chula. Y bueno, voy a dar un par de detallitos del interior, así rapidito. Y si queréis ver cómo se hace, pues os dejo con el tutorial. Para hacer el mini voy a utilizar la colección Hola Verano, que ya os he enseñado en otros vídeos, pero os doy un repaso rápido. Trae seis papeles a doble cara de 30x30 y unos daicas de cartulina, cartulina gordita o cartoncillo. Tenemos hoja de tarjetas y titax y de los diferentes diseños. Como veis, súper alegre y súper bonito para un proyecto de verano. Y aquí tenemos los diecats. Como veis, son súper bonitos. Aquí mirad, se me ha salido uno. Y es súper gordito. Además, también voy a utilizar una madera, una palabra de madera de estas así grandes, que es súper bonita, me encanta. Y hay un montón de diseños. Voy a usar este par de maderitas, de florecitas. Este de viaje, que es súper chulo. Varios metacryl chips. Me he sacado estos tres, porque bueno, este estoy casi segura que lo voy a usar, pero estos dos, pues no sé si utilizaré alguno. Las chapas, que me queda solo una, del pack. Este es el de maderita, también, que si no me equivoco, es del año pasado o del anterior. Y la verdad es que es súper bonito. Creo que de este ya no hay, pero bueno, no he podido evitar cogerlo para usarlo. También voy a usar varios sellos. Este que es súper chulo para etiquetar, añadir frases o mensajes para la fotografía. Este que es uno de los últimos, que es súper bonito y romántico, porque bueno, en las fotos ya veréis que son románticas, la mayoría. Este también de cenefa, de tira. Y el de los meses y los días, para poner las fechas. Y también, pues utilizaré las pegatinas de la colección. He decidido utilizar este papel para la portada, que es súper, súper bonito. Y bueno, he pensado utilizar este bastidor, al que le he puesto un trozo de tela de tul. No sé si en el vídeo lo veréis, pero tiene tela de tul blanca. Aquí dentro, a ver, esto es un bastidor normal, se desenrosca. Se pone la tela entre los dos círculos. Y luego se ponen otra vez juntos y se vuelve a enroscar. Y lo voy a poner en la portada. Y quiero hacer un tipo shaker con estas conchitas que me traje de la playa. Espero que el papel me lo soporte. Si no, pues le tendré que poner base de cartón, porque en este caso no le quería poner cartón. Pero si veo que es mucho peso, pues se lo pondré. Así que lo que voy a hacer será cortar una pieza de este papel decorado de unos 17 por 17 centímetros. Y como veis, queda ya simplemente sin nada, me está quedando súper chulo. Bueno, esta va a ser mi portada, pero todavía no lo voy a pegar porque voy a hacer la encuadernación con la planner punch board. Entonces yo creo que no voy a poder poner el papel para hacer los agujeros si lo pego ya. Así que bueno, lo voy a dejar preparado y ya luego lo pegaría. Voy a cortar páginas de diferentes tamaños y alguna tarjeta. Y lo voy a poner a cámara rápida y cuando lo tenga listo os explico lo que he hecho. Aunque lo vais a poder ir viendo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡ Vikas gracias! ¡Vamos a esta bonito!... ¡Vamos a esta, ¿vamos a esta 2023! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya tengo el álbum montado, más o menos. Bueno, este ya lo habéis visto, como lo he cortado para la portada. Lo corté dejando esta flor, este diseño aquí en la esquinita para poder aprovecharlo. Luego he añadido esta tarjeta y aquí detrás pondré una foto o alguna decoración. He cortado casi todas las páginas a la misma altura que la portada, que eran 17 centímetros y luego lo que he hecho ha sido marcarlo a unos 15 centímetros y medio o 16. Para así tener un desplegable. Le he cortado una tirita para asegurarme de que no tenga problemas con la encuadernación. Que como os he dicho, voy a usar la planer panch boar, le voy a poner estas anillas doradas, pero si no la tenéis podéis utilizar anillas normales, podéis usar la cinch o la zuter o llevarla a encuadernar a una papelería o lo que queráis. Luego he cortado una pieza de también de 17 centímetros de alto y le he cortado un trozo a ojo. Que si queréis os voy a decir la medida, son unos 8 centímetros. Y con el resto del papel he cortado la contracortada. Que aquí veis que está en el mismo papel y lo he usado para la contracortada. Luego he cortado otra pieza de este papel, rosita con las palabras, también al mismo tamaño, 17 por 17. Y con este lo mismo, dejando en el centro o en una esquina el diseño este de la flor que es muy bonito. Aquí no voy a poner fotos, aparte de porque no hay hueco, así que le pondré aquí una frase o algo. Y para decorar. También he cortado con la silueta cameo este diseño de Iviscus. Que lo pienso pegar aquí también y poner algún adornito. Y bueno, si no tenéis, pues tampoco es imprescindible. Yo como la tengo, pues lo aprovecho y lo he utilizado. Este papel me sobró de cortar la portada, así que lo he metido aquí en medio. Os digo que tiene de ancho 13,5 centímetros. He cogido estas dos tarjetitas y las voy a pegar. Así contrapuestas para que tengan las dos caras. Aquí para escribir y para adornar. Otro trozo de papel que me ha sobrado del que coloqué antes. Aquí tenía un papel que me sobró del trozo anterior también. Y lo que he hecho ha sido cortarle este trozo. Para que no sea todo del mismo tamaño. Y bueno, respire un poco más y sea más divertido. Os digo que de alto mide 12 centímetros. En este he hecho, como veis, unos dobleces para tener un desplegable. Esto mide 30 por 30 y lo he doblado a ojo que lo habéis visto. Pero os diré, desde la derecha mide un poco menos de 9 centímetros y este es pues lo mismo. Tengo que pensar a ver que cierre. Lo podemos poner. Y también, bueno, he dejado un buen trozo aquí entre el pliegue y el borde para la encuadernación. Y por último, que ya os lo he enseñado, el papel de la contraportada. Antes de seguir y decorar y añadir las fotos y demás, lo que voy a hacer van a ser los agujeros para la encuadernación. Como no todo el mundo la tiene y la herramienta que voy a utilizar, que es la Planner Punch Board, vaya nombrecito, pues lo voy a hacer fuera de cámara. Y bueno, si lo queréis saber o tenéis alguna pregunta, si queréis saber cómo se utiliza o tenéis dudas, pues me lo dejáis en los comentarios y os intento explicar todo lo que necesitéis. Y si no, pues haré un vídeo con un tutorial. Ya los tengo todos perforados y ahora pues vamos a ir metiéndolos en las anillas. Al principio veis que baila mucho, pero en cuanto ya se metan varias páginas se quedan ya más rectas. Y lo bueno es que se le pueden añadir más páginas en caso de necesidad o si alguna se estropea también se le puede quitar. Y aquí tenemos el álbum encuadernado. Y ahora sí pues vamos a empezar con la decoración. Ya teníamos el bastidor preparado con el tul. Nuestras conchitas aquí, las lentejuelas, las vamos a poner en su sitio. Si por mí fuera, añadiría muchas más, pero no quiero que le pase nada a la página. Así que lo vamos a dejar así. Voy a pegar el bastidor con cola, con el taquiglue. Y bueno, si veo que no se pega o que tiene algún problema o algo, pues le pondré silicona caliente. Mientras el bastidor seca, le voy a dejar un poquito de peso encima para que no se mueva. Vamos a ir preparando lo cortado. Y en la portada quiero utilizar esta palabra de madera, que es hola, que creo que ya os lo he dicho, pero ahora mismo no está disponible, aunque sí que tenéis muchas otras. Yo he utilizado esta porque me gusta para el título que voy a poner, que será hola playa. Pero bueno, tenéis viaje, vacaciones, travel, un montón de ciudades y sitios. Y bueno, buenas nuevas que van a salir ahora también. Así que le echáis un vistazo para ver cuál os viene mejor. Ya que mi intención es ponerlo aquí. Me encanta la shaker con las conchitas. Y para el resto del título no estaba segura de qué utilizar, pero quería un alfabeto que no fuera muy grande. Aunque creo que voy a tirar más por el blanco. Y como ya el bastidor es color madera, aunque el color madera me encanta, creo que lo voy a pintar, la voy a pintar de blanco con gueso y luego le voy a hacer un degradado en rosa. ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos la madrita y la verdad es que queda súper súper bonita y la vamos a pegar. Vamos a probar con el Taki, esperemos que se pegue bien al tool y si no pues tendremos que buscar otro método. Y también voy a pegar el playa porque aunque sea adhesivo, como veis se despega de la tela. Y la cortada ya va tomando forma. Ahora vamos a ver qué decoración le ponemos para completar. ¡Gracias! Bueno, pues al final me ha gustado poner este Metacryl Sheet de nubecita en rosa y estas dos maderitas del set de casitas y maderitas, que no os lo he enseñado al principio, pero bueno, luego me he acordado de las nubes y me apetecía ponerlas y las he tintado un poquito con tinta Distress en celeste clarito. Bueno, las voy a pegar. Y ya podemos dar la portada por terminada. La verdad es que me parece que queda súper chula y muy dulce también, con los colores, el rosita claro, el celestito, el degradado este del papel, súper bonito. Bueno, pesa un poco la portada, pero como ves, lo aguanta súper bien. Y bueno, tratándolo con cuidado no tiene por qué pasarle nada. Así que ahora vamos a empezar con la decoración y añadir las fotos y demás. Esta parte la dejaré a cámara rápida y ya sabéis que si tenéis alguna pregunta o alguna duda solo me la tenéis que dejar en comentarios. Y bueno, os contesto lo antes posible y lo mejor que pueda. Y bueno, os contesto lo antes posible. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.